Buen día vecinas y vecinos. Viedma mantiene todos los accesos a la ciudad con tránsito normal. Hoy viernes continúan los trabajos de reparaciones en Boca Calles de las intersecciones de Avenida Costanera y 7 de Marzo y en Guido y Sati. Por lo tanto la calzada se verá reducida, se ruega circular con mucha atención. Además, les recordamos que continúa interrumpido el tránsito en el Boulevard Contín, entre Calle, Laceras y Moreno, y también entre Belgrano y Saavedra con motivo del recambio y puesta de funcionamiento del colector troncal del nuevo plan director de desagües cloacales de nuestra ciudad. Consejos para peatones. Siempre esperar sobre la vereda para cruzar la calle. Antes de cruzar, mirar hacia un lado, luego observar hacia el otro lado y volver a mirar. Cruzar siempre por las sendas peatonales. Si no hay, hacerlo por las esquinas, por delante de los vehículos detenidos. No cruzar entre autos a pesar de que, indebidamente, estén ocupando por completo la senda peatonal. Este fue el informe de tránsito de la Agencia Local de Seguridad Vial. Viedma, Gobierno de la Comunidad. Gracias. 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 Gracias.